Los hechos trascendentales generan noticias, los acontecimientos importantes producen opinión. Con la energía del Megantoni, presentamos el Megasemanario con los sucesos del día a nivel local. Muy buenas tardes, tengan todos ustedes, esta es una nueva edición de su programa, el Megasemanario. Esta vez estará con ustedes el licenciado Carlos León Collantes. Estamos por primera vez desde la comunidad nativa de Censa. Estamos en el puerto principal, muy característico ellos, con un techo a dos aguas, muy parecido también a la comunidad nativa de Miaría. Esta es nuestra sexta comunidad desde la cual estamos lanzando este programa que sale todos los sábados. Vamos con nuestros titulares y tenemos más información. En el Megasemanario, estos son nuestros principales titulares para la presente edición. Municipalidad de Megantoni apoyará con transporte fluvial a comuneros que se dirijan a la comunidad de Nuevo Mundo para el cobro de pensión 65 y bono 600. Más de 29 asociaciones de Megantoni se disputarán los 10 millones de soles del Procompite 2021. Se entregó mantenimiento de posta de salud de Nueva Luz con área COVID-19 y ambientes mejorados. En la quincena de junio, Rentas Megantoni entregará 20 nuevas licencias de funcionamiento. Proyecto Peces cumplirá meta de entrega de 150 mil alevinos en asentamientos rurales. Codicec Megantoni se prepara para formar tres juntas vecinales más. Muy bien, entonces volvemos aquí desde el puerto principal de la comunidad nativa de Senza. Es un pueblo lline, muy cerca de la comunidad nativa de Miaría. Hoy vamos a tener importante información. Vamos a empezar con acerca de lunes. Este lunes nomás vamos a tener una actividad bastante grande. Por segunda vez consecutiva vamos a tener lo que es el pago de pensión 65 y bono 600. Otra vez en la comunidad nativa de Nuevo Mundo. Lo tuvimos el año pasado en el mes de octubre, casi noviembre. Y hoy, este año, lo vamos a volver a repetir. Vamos a entregar más de mil bonos o casi mil bonos de bono 600 a diferentes personas que están cobrando este beneficio del Estado en la comunidad nativa de Nuevo Mundo. Y también cerca de 125, 127 beneficiarios de pensión 65 para nuestros adultos mayores. Todos van a venir de diferentes comunidades. ¿Cuál es la noticia que le tenemos? Vamos a apoyar con botes. Botes que van a salir de tres sectores, tres rutas importantísimas. De esta zona, de la zona norte, se va a poder recoger pasajeros de Miaría, de Senza, Puerto Rico, Dubái, Michagua, Nueva Vida, Nueva Luz. Otro sector del lado sur también va a salir cuatro botes más que van a recoger personas desde Quitaparay, Saringaveni, Tupac Amaru, Cubay, Chocoriari, Timpía, hasta Nuevo Mundo. Y el centro, desde Camisea, van a salir también cuatro a cinco botes también y van a recoger pasajeros en Camisea, Shibancoreni y toda la ruta de Kirigeti y lo importante de la cuenca del Picha también para llevarlos a Nuevo Mundo. Va a ser ida y vuelta. Nuestros hermanos de las comunidades lejanas, de las comunidades que vienen de Tangoshari, Koshiri, Kashiriari, Segakiato, vamos a esperarlos en la ruta, en el Río Grande, para recogerlos y llevarlos, ¿no? Es el viaje, es tanto de ida como de retorno. Vamos a explicarles en esta siguiente nota que nos ha dado a conocer el ingeniero Walter Bizarro, quien es gerente de Desarrollo Social. Vamos a verla. Este lunes 31 de mayo, 1.101 beneficiarios del bono 600 y pensión 65 cobrarán su dinero en la comunidad nativa de Nuevo Mundo. Para ello, la Municipalidad de Megantoni ha dispuesto dos embarcaciones fluviales para apoyarlos en el traslado de nuestros hermanos, por lo que se han pensado tres rutas en el río Urubamba. Así lo explicó el ingeniero Walter Bizarro, gerente de Desarrollo Social. Y nosotros, como gobierno local, vamos a apoyar estos programas nacionales, ayudando a nuestros beneficiarios para que se puedan movilizar con tranquilidad, podamos movilizarlos a ellos, hasta la localidad de Nuevo Mundo. Hemos organizado tres rutas, principalmente en la troncal. Estamos empleando alrededor de 12 botes, 11 pongueros y una chalupa. Y en las cabeceras, lugares donde no entra el ponguero, prácticamente ellos van a usar sus pequepeques y poder llegar a la troncal, al río principal. De ahí los vamos a recoger y llevar a Nuevo Mundo. Se utilizarán tres botes para la zona sur, cinco para el centro del distrito y por último tendremos cuatro botes para el lado norte. Vamos a tener cuatro botes en la ruta de Quitaparay, Timpía, Tupajamar, Kuwait, hasta Chocoriari. Entonces, esos tres botes más o menos cubren la cantidad de beneficiarios que hay en esa zona, que van a hacer el viaje hasta Nuevo Mundo, ida y vuelta. Los llevan, cobran y los hacemos retornar. Desde Camisea va a haber cuatro botes con el compromiso de añadir uno más. Vamos a usar dos botes para los beneficiarios de Seacchiato, de Cachiriari, otro para Montetone, que ya hemos coordinado con el Ministerio de Cultura también, y dos que van a ser para la comunidad nativa de Camisea de Chivancoreni. Y en la ruta también está Kirigeti, que también vamos a poderlos recoger. En la troncada seguro van a esperar mucha gente, igual, vamos a hacer ida y vueltas para ir recogiéndoles. Y también la idea no es saturar al mismo momento el cobro. Entonces, algunos regresan, otros van, de esa forma estamos organizando. Y la otra ruta es de Miaría a Nuevo Mundo, que ahí vamos a tener también otros cuatro botes, que van a recoger todas las comunidades de la zona norte, y los que son de los tributarios de cabeceras van a bajar a la troncada. Algunos van a llegar incluso hasta Nuevo Mundo. En el caso de las cabeceras, se les repondrá el combustible utilizado, priorizando sobre todo a los que vengan de más lejos y si tienen mayor cantidad de adultos mayores, que cobren Pensión 65. Lo que va a hacer la municipalidad es apoyarle con combustible, devolver los combustibles prioritariamente a los de Pensión 65. Y los de bonos 600, algunos han dicho que la comunidad mismo va a cubrir, otros son proveedores también, tienen recursos, y han dicho que van a poder asumir también su combustible. Y como están haciendo un cobro, un subsidio económico, van a poder algunos afrontar también con eso. Toda esta experiencia la hemos vivido ya el año pasado, en octubre del 2020. El MIDIS vuelve a traer sus caudales hasta la selva del Cusco, para pagar a los beneficiarios originarios. Sin embargo, para los próximos cobros, se pedirá al Banco de la Nación que bancarice a nuestros comuneros y cobren sin contratiempos. Así lo comentó el ingeniero Bizarro. Para los próximos pagos, movilizar estos recursos, Solobot y todo lo demás, toda la logística, cuesta mucho a la municipalidad. Nosotros, con los pocos recursos que tenemos, ayudándonos con las otras gerencias como municipalidad, estamos afrontando. Entonces, lo que vamos a pedir al MIDIS es que ya se tarjetice, los pagos sean ya a cuenta de los beneficiarios. Cosa que, vamos a ahorrarnos todo el costo del avionete, el helicóptero, toda esta movilización. Más bien, le hemos ofrecido a la gente del MIDIS que vengan ellos un par de semanas, una semana, lo que corresponda, para tarjetizar. Hay agentes del Banco de la Nación, solo que habría que prever para esas fechas que la cantidad de dinero que ellos tengan, tenga que cubrir las cantidades que van a cobrar. Eso se puede prever, y además es una razón, una justificación ya clara, que el Banco de la Nación, el presidente del Banco de la Nación, ya debe tomar decisiones para que camisea, que es el distrito donde se mueve la mayor cantidad de recursos públicos, por lo menos a nivel de la región Cusco, se puede instalar el Banco de la Nación. La solicitud ya se ha hecho, la respuesta fue que acá no se mueve mucho dinero, muchos caudales, pero eso lo hicieron cuando la municipalidad funcionaba en Echarate, en Pispita, pero ahora que funcionamos acá, la situación es distinta, y creo que ya merita que se instale este Banco de la Nación. Los botes partirán desde las seis de la mañana del norte, sur y centro del distrito y recogerán 978 beneficiarios del bono 600 y 123 de pensión 65. Muy bien, entonces ahí teníamos esto acerca del trabajo que se va a hacer con bono 600 y pensión 65 el lunes 31 de mayo, ya para finalizar lo que es este mes, ya iniciando lo que viene también los próximos meses y ya muy cercanos también a nuestro aniversario el 6 de julio. Vamos con la siguiente nota, hemos tenido el Procompite, usted ha visto la inauguración en vivo, este lanzamiento a nivel de la provincia de la convención, en Quillabamba, en canales locales y también canales regionales y también a través de nuestra página de Facebook de la Municipalidad Distrital de Megantoni. Esta semana, el día lunes, martes y miércoles, hemos tenido estas exposiciones, son 29 asociaciones que se van a disputar estos 10 millones de soles, entre todas ellas vamos a ver quiénes van a ser las mejores, el jurado está calificando, ya está terminando dando su veredicto el día lunes 31 también, que se va a juntar con la actividad de nuestros bonos y pensión 65. Vamos a tener otra comitiva de relaciones públicas que va a estar encargada de dar a conocer estos resultados, van a ser 10 millones de soles, tenemos campos en los que se desarrollarán, como por ejemplo el cacao, tenemos porcinos, tenemos plátano, tenemos apicultura, tenemos madera, tenemos pollos, tenemos peces, y vamos a ver quiénes van a ser los mejores. Vamos a traerles esta nota de resumen de estos tres días, que han sido bastante interesantes, la exposición de cada uno de ellos, tanto de los asentamientos rurales, como también de las comunidades nativas. Vamos a verlo. El cacao ha sido el producto más escogido por las asociaciones en este tercer procompite de Megantoni, nueve de ellas han preferido la materia prima con la que se elabora el chocolate. El primer día tuvimos la participación de cacauteros del asentamiento rural de Quitaparay, también de Saringaveni y Kuwai, y de las comunidades nativas de Chocoriari y Camisea. El segundo día de Mayapo y Timpía, y el último día de Nueva Vida y Mishagua. En estos cuatro años ya obtenemos esta experiencia, cómo podemos negociar y dónde, pero a través de ustedes también voy a pedir su asesoramiento. También queremos más a futuro implementarnos más en mejorar nosotros mismos nuestro chocolate. Queremos ahora un secadero para así poder manejar bien adecuadamente la producción para que sea rentable. Bueno, nuestro cacao produce anualmente 480 quintales de cacao. Por cada productor, por hectárea, es 20 quintales. Nosotros estamos iniciando con eso porque somos recientes, llevamos ya dos años en esto. Yo creo que si hubiera un mayor ayuda en la manera tecnificada, creo que nosotros produciríamos anualmente cada beneficiario a 40 quintales y se duplicaría eso y se daría una mayor producción y una venta muy favorable y así poder mejorar la cantidad de vida de cada beneficiario. Tenemos una experiencia de 5 años produciendo cacao y gracias, gracias de ir a Dios a nuestro municipio que ha aumentado por un proyecto productivo que es cacao. Como hoy, tenemos mucho interés en lo que es la producción de cacao. Tenemos también, gracias a la municipalidad de Tadela, en la ciudad de Tadela, fuimos de pasantía a la ciudad de Piura donde conocimos mucho lo que es cacao. En esta tercera edición, las asociaciones prefirieron el pollo que los peces. Tuvimos el primer día una asociación de Kuwait y el segundo día vinieron desde Chivancoreni, Shintorini, Camisea y Segaquiatto. El tercer día vino un representante de Mía Aría y el anfitrión Nuevo Mundo presentó también su asociación. En 45 días, como vemos, ya tenemos ya el resultado de ya pasados los tres kilos. Nosotros como asociación de Mía Aría ya venimos produciendo, ya venimos produciendo para la misma zona nuestros pollos. Antecedentes de la crianza de Puyo, la asociación tiene experiencia de más de dos años en crianza comercial de pollos padrilleros. Vendemos a nivel local. O sea, tenemos nuestra... Tenemos mucha experiencia en criar gallinas de chacar en nuestro acá mismo, sí tenemos experiencia. Pero en los padrilleros recién dos años. La asociación de productores agropecuarios y maros de la comunidad activa de Segaquiatto está constituida por 24 mujeres y 15 varones, en total de 39 asociadas. La asociación produce 312,240 soles unidad, en un total de 12.480 soles. Crianza de priorias y crianza de postura. Entonces, la postura es para nuestro beneficio, para vender. y este... la otra, la otra, de crianza, de adultos, de menores, solamente que nosotros que nos apoyen y que además nosotros venimos de... a pesar que somos cerca, siempre es costoso venir aquí a comprar en un caliceo. En tercer lugar, tuvimos asociaciones que se dedican a criar peces. El primer día llegaron de Quitaparay y el tercer día vinieron de Dubái y Kirigeti. El mejoramiento de la producción de carnes de peces amazónicos también pensamos y quisiéramos también innovar otras especies amazónicas, ¿no? Que de peces como... el sábado de Codadogra, ¿no? No solamente poder criar palco y gamitana. Asociación de productores agropecuarios y esto es... nosotros estamos con una mira al futuro, ¿no? Pensando que si ahora nos implementa o propone de estas máquinas y procesadoras de alimentos balanceados podemos apoyar a vuestros vecinos, a nosotros mismos y así mismo poder que nuestros planes de actos que tenemos en toda la cuenca del Megatoni no fracasemos. Las asociaciones gastronómicas y hoteleras también se presentaron y llegaron desde Saringaveni el primer día de Cinturín el segundo día y de Quirigeti el último día con dos asociaciones. Hoyas de presión. ¿Para qué hoyas de presión? A veces, acá os cogemos un sanchavaca ya maduro, ¿no? Que no se cocina, no es fácil. Pero si el cliente dice pues ya quiero un suadito o no sé algo, un escojadito, pero te das un tiempo, ya dame 10 minutitos y lo preparo porque está en la computadora. Todos queremos ese tipo de productos, ¿no? para cocinar. un sanchipapero, un bros de dioplasa, con gordilla, equipo completo. ¿Para qué? Porque como hace poco tener el desigreco y cuando queremos salir aquí abajo, siempre pensamos, ¿no? Ollito, ya no ni caldo ni pollo a la planta, sino queremos un pollito mejorado, mira. Queremos comer como polio-globos, entonces, ¿por qué es el que tenemos? Para Cajajira también. Ahorita estuve escuchando también gracias a este proyecto que hay proyectos porcinos. Nosotros seremos los primeros para encontrar este proyecto porcino porque vamos a tener demanda. Para que de repente los clientes puedan mirar qué cosas adornamos en cada restaurante que tienen los socios, ¿no? Es lo más que tenemos hecho. La idea de nosotros es que nos atiendan con la capacitación en la atención al público, pero más que todo eso va a depender bastante que el cliente salga satisfecho, ¿no? Y también, bueno. El tercer día en Nuevo Mundo se presentaron dos asociaciones dedicadas a la artesanía, una de Nueva Vida y otra de Kirigeti. Y este también son boliados para niñas para que puedan trabajar. Están dorados con este con reto de bachilleros están dorados. Por eso es que nosotros necesitamos las propias. Hemos pedido también que nos implementen para poner a la gente los collares, la pistola, los collares, 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 la flecha. Por último, tuvimos asociaciones que fueron únicas en su rubro, como carpintería y porcinos de Kirigeti, apícola de Túpaga Maruc o plátano de Puerto Rico. Este lunes 31 de mayo se conocerán a los ganadores de nuestro tercer procompite. Los resultados los podrás revisar en nuestra página de Facebook y redes sociales. Muy bien, entonces, eso han sido las dos notas que han encabezado las más importantes de esta semana, tanto de bono 600 y pensión 65. El día lunes vamos a tener también importantes noticias acerca de ello y, por supuesto, lo que es el procompite. Son dos importantísimas noticias que están sucediendo aquí en el distrito de Megantoni. Vamos a una pausa comercial y regresamos con más en su informativo el Megasemanario. Regresamos con lo que es también la inauguración de la posta de salud de Nueva Luz. Volvemos. En breves instantes retornaremos con más información en el Megasemanario. Municipalidad que ha hecho Megantoni, Amitaka Gantaki, Pitochi, ha hecho Ingenantaigana que en parira Nueva Mundo que en pinaiga que en canira pensión 65 y en tiribono 600. Ocarabayegi 29 Chiringa Koygan Kichirira Megantoni que en irira Antipebentaiga que en parora Tianirika Gabea Kota Kierine Iraga Kierira Koriqui 10 millones de soles Ocamaica tercer procompite 2021 Ompimanta Kienganita Bayerinchi mantenimiento Ashi Obechikenganira posta salud Anta Otimaganira Nueva Luz que Aekiro Ashi Inantaiga Kienparira Manchiga Egan Kichinerira Iraga Egan Kierira Kobi 19 Kametillite Onake Anta Rionigan Kitana Kira Kashiriki Junio que Yogarita Valle y Gachirira Rentas Anta Megantoni Inpimanta Iga K20 Ocamaica Ingarira Licencias Ashi Kametini Irantabaya Iga Kera Inpimanta Baye Iga Kera Timakoye Ganchirira Maganiro Distrito Ocamaica Ocamaica Obarita Bayerensi Proyecto Irashishima Onzataga Kengani Inpimanta Kenganira 150.000 Alevinos Anta Onageta Kera Asentamientos Rurales Ocamaica Comité Distrital Ashi Seguridad Ciudadana Megantoni Ineginta Iganaka Ashi Irobechikai Ganakerora Mabani Aekiro Tikako Benta Igaririra Atimanta Igarira En el mega semanario presentamos el pronóstico del tiempo En el mega semanario acontecimientos que marcaron historia un día como hoy Con una mirada al pasado Hoy 29 de mayo se celebra el aniversario del Parque Nacional del Manu en Madre de Dios Y en la región Cusco se celebra el Corpus Christi Un día como hoy en 1877 se desarrolla el combate naval de Pacocha entre la escuadra Británica del Pacífico y el buque peruano Huáscar que se había revelado a favor de don Nicolás De Piérola En 1909 seguidores de Nicolás Piérola llevan a rastras al presidente Augusto Beleguía hacia El Congreso fracasando en su intento de hacerlo renunciar Y en el 2008 el Perú firma el tratado de libre comercio con Canadá y Singapur Hermano Megantoniano Este 2021 vuelve pensión 65 y bono 600 a nuestro distrito Este 31 de mayo podrás cobrar por segunda vez tu dinero en la comunidad nativa de Nuevo Mundo No te lo pierdas, la lista completa se publicará en nuestra web redes sociales oficiales y se enviará a cada jefe de comunidad Megantoni, buenos resultados rumbo al Bicentenario La Municipalidad de Megantoni en este 2021 conformó distintas comisiones de trabajo Las cuales son presididas por integrantes del Consejo Edil Por ello, hermano Megantoniano, tú, junto a nuestros regidores podrán acceder a información de avances de trabajos Que impulsan nuestra municipalidad a través de las diferentes comisiones Infraestructura y mantenimiento Regidor Cristóbal Ríos Álvarez Desarrollo Económico y Ambiental Regidor Edgar Piño Díaz Desarrollo Social y Servicios Regidor Walter Dalguer Loaiza Administración, Planeamiento y Presupuesto Regidor Roberto Italiano Pascal Desarrollo Ecoturístico, Biodiversidad y Electrificación Regidora Marlene Piñarreal Serrano Contribuyendo al desarrollo del Distrito Energético del Perú Megantoni, buenos resultados rumbo al Bicentenario No seaninka, pipotase takerika agarika pogichibaka sanotairo Pagabeake pipotata atakerora inkienishi Garapatiro pipotiro inkienishi Aikiro, ontinka misekantanakera chichienga Pipotakerika agabeake agakaira avionkareki Irorotari, omponi antanakienpa iragakaira coronavirus Pipotakerika ariotarikara Pogamagakero sinchitagakerorira kipachi Oshibokayetantarira pangirinishi Abegagatakerorika irorotari Onkenantanakienpari Anko gakotanakienpara Ampina bentakerora abono ashi agipachite Garapimagisantiro Ogarip opotaganira terira irorotamairinishi Okantabitantengani Aikiro, ainyo multa Onake 4 Onkiriseishiri agarini iragabeake irashitakoitakaera Agamakotabakienparo ganiri agashitaromaika Otimapakera pandemia Pineabakero rika onpo takienpara inkienishi Pinkaemakiri inaigakira soraruegi Kamiseakinirira Piniyantakienparo oka 9-80-12-22-01 Onkirika Pinkaemakia Seguridad Ciudadana Aichi Distrito Pinkaemantakienpari oka 9-62-88-50-12 Onkirika 9-43-94-45-13 Megantoni Oneguinte tanakienpara Kametirini Ogonkietako tanakienparo Bicentenario Escuchen Todos los hogares del Distrito de Megantoni El CISFO Es el sistema de focalización de hogares Tiene como objetivo Dar la clasificación socioeconómica En los hogares Con la cual podrán ser evaluados Por los programas sociales como Juntos Pensión 65 Beca 18 CIS FICE Y Trabaja Perú Por eso acércate A la unidad local de empadronamiento de tu municipalidad Y solicita el empadronamiento de tu hogar Y recuerda Lleva el DNI de todos los integrantes de tu hogar Un recibo de luz O un recibo de agua Solo si tuvieras los servicios Megantoni Buenos resultados Rumbo al Bicentenario ¿Sabías cuánto dura el virus del COVID-19 en cada superficie? En guantes desechables De 2 a 8 horas En aluminio 8 horas En cartón 24 horas En acero 48 horas En plástico De 2 a 3 días En vidrio 4 días En madera 4 días Cuídate Y cuida a tu familia Respetemos las disposiciones sanitarias emitidas por el Ministerio de Salud Quédate en casa Megantoni Buenos resultados Rumbo al Bicentenario Muy bien Regresamos de la pausa Continuamos aquí en la comunidad nativa de Senza Comunidad Yine Muy cerca de la comunidad nativa de Milería Y ya frontera Terminando la frontera del Cujo Y empezando la frontera de la región Ucayali Desde aquí estamos lanzando este programa del Megasemanario Volvemos con lo que habíamos prometido Acerca de la posta de salud de Nueva Luz Estuvo ahí uno de nuestros compañeros en la inauguración Y ya se entregó Esto es para el beneficio de toda la comunidad machienga de Nueva Luz Esta importante posta contiene un área COVID Es un área diferenciada para tratar a estos pacientes Que se vienen acentuando también poco a poco todavía En el distrito de Megantoni Tenemos todavía algunas personas que se han contagiado Y esta área va a ser dedicada a estos pacientes Es importante la labor que se está haciendo Desde la gestión del alcalde Daniel Ríos Vamos a ver a continuación la nota Con presencia del regidor y presidente De la Comisión de Infraestructura y Mantenimiento De la Municipalidad de Megantoni Don Cristóbal Ríos Álvarez Además del regidor Edgar Piño La jefa de la comunidad nativa de Nueva Luz Lisbeth Mentiani Personal médico y población en su conjunto Se entregó el mantenimiento de la posta de salud de Nueva Luz La cual cuenta con ambientes de sala de parto Triaje, área COVID con servicios higiénicos privados Residencia médica, sistema fotovoltaico, entre otros A nombre del alcalde Daniel Ríos Sebastián Yo como engargatura Para entregar este local Muy bonito Hermosa Este puesto de salud Es el mantenimiento La agradezco el niño Haciendo esto Bien Ya están todos Y hoy día entregamos Y para que La enfermedad atiende a los pacientes Hoy La Municipalidad Ha cumplido su compromiso Con la comunidad Y con ustedes La preocupación que Ha tenido la jefa de la comunidad Ha pedido Al alcalde Para que se haga un mantenimiento El puesto de salud de Nueva Luz Y hoy día vemos Ya está todo Concluido Los trabajos más resaltantes De este mantenimiento Son la reposición de estructuras Cobertura Albañilería Y otros Como señaló el residente Ingeniero Roger Ariza Catintaya La actividad Ha terminado El 11 de abril Este año Bueno Los componentes Que se ejecutan En esta actividad Son Acá está Este módulo De sala de partos Como le llamamos Acá El 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 Y la residencia Antigua Esos Cada ambiente Con su farmacia Y su Consultorio Y adicionalmente Tiene su baño público Atrás de dos baños Y abajo Está su almacén También Un ambiente De panel Fotovoltaico Y motor Y en este extremo Está la residencia Y tres ambientes Con cinco ambientes En total Las metas que se han cumplido Son La reposición de estructuras Con columnas Integerales metálicas Todos esos ambientes Son De sistema De révol Son Contegerales metálicos Reposición de cobertura Con planchas termoaislantes Esa es plancha termoaislante Esos dos ambientes De la residencia Y la reposición De ventanas y puertas Todas las puertas Y ventanas Se han repuesto Lo otro Es este Albañería de paneles De sistema DREVOL Todo ese Módulo Reposición de albañería Con madera machimbrada En este lado La residencia Y el almacén Repintado De toda la infraestructura No están viendo Porque anteriormente Ya estaba en condiciones Reposición de instalaciones sanitarias Todos los sanitarios Se han cambiado Los baños Tanto las duchas Y la instalación Es eléctrica Está bien De otro lado La jefa de la comunidad Mostró su alegría Al ver concluido Dicho mantenimiento Lo cual beneficiará A la comunidad Para una atención médica De calidad Esto hoy día Se ha programado Para la entrega De la posta Y por otro lado También agradecer Al encargado Que es el residente Que han estado trabajando También juntamente Con nuestros pobladores Que han participado En este trabajo Y esperemos Que toda Esta infraestructura Pueda servir Para esta situación Que estamos pasando A nivel mundial Por otro lado También las enfermeras Que están también aquí Colaborando Trabajando Agradecerles también Que puedan también Este local Puedan utilizar Que puedan también Sentirse más cómoda Quizás años atrás Hemos sufrido Estos comodidades Mil disculpas Señoritas Señores Licenciados Pero ahora Es momento Por último Nuestras autoridades Presentes Realizaron la entrega Del establecimiento De salud Respetando las tradiciones Ancestrales Del Bajo Urubano ¡Suscríbete al canal! Trabajando su formación ¡Suscríbete al canal! RANDURO Muy bien, regresamos con lo prometido acerca del trabajo que ha realizado Rentas Megantoni. ¿A qué se dedica esta importante oficina de nuestra municipalidad? A entregar licencias de funcionamiento a los locales comerciales de todo el distrito. Se van a entregar 20 en el mes de junio, más o menos en la quincena. Hay un viaje que ha realizado una comisión de esta importante oficina de Rentas Megantoni ha inscrito a los nuevos negocios que quizás les faltaba regularizar, no tenían RUC o algún otro problema y su licencia de funcionamiento ya está en trámite para que sean legales y para que tengan los beneficios también del Estado. Quizás algún préstamo, algún crédito, quieren ampliar su negocio, quieren diversificar, quieren entrar a otro rubro y todo ese trabajo se ha hecho hace ya dos semanas. Ya se ha concluido y vamos a tener el informe a continuación de parte del contador público colegiado el señor Julio Hilari. Vamos a verlo. Rentas Megantoni concluyó la campaña de trámites de licencia de funcionamiento y predios del lado norte del distrito del 10 al 22 de mayo, desde Kirigeti hasta Miaría. Nos contó el contador Julio Hilari, jefe de Rentas Megantoni. Normalmente en todos los lugares que hemos visitado la mayoría de licencias que solicitan son multiservicios o tienda de abarrotes, que es la actividad comercial que mayor se ejerce en nuestro distrito y otros rubros también que tenemos están los restaurantes y en los centros poblados como Miaría o Nuevo Mundo también tenemos los hospedajes. Estamos ahorita en trámite ya un aproximado de 20 licencias de funcionamiento los cuales vamos a empezar desde el día de hoy a presentarlo por trámite documentario y dentro de los 15 días van a ser otorgados esas licencias. La mayor cantidad de negocios locales de Megantoni son multiservicios o tiendas de abarrotes seguido de restaurantes y hoteles que se concentran en tres comunidades. Básicamente lo concentran dos centros poblados, que es Miaría y Nuevo Mundo donde existe una actividad comercial un poco mayor. Ya en tercer lugar se encontraría Kirigeti que también viene creciendo paulatinamente y también hemos visitado y tenemos ya trámites respecto a eso. La principal dificultad que encontró esta comisión en su viaje para tramitar más licencias de funcionamiento fue la gestión del número de RUC. Muchos de los emprendedores locales desconocían cómo obtenerlo desde la facilidad de un teléfono inteligente. Muchos creían que tenían que viajar hasta Quillabamba o Atalaya. La oficina de rentas ofreció su ayuda para tramitarles el RUC a cerca de 10 negocios. Pero hemos tratado nosotros de colaborar con ellos también. Existe un aplicativo que se llama Persona SUNAT. Hemos tratado de ingresar o por la misma página web de la SUNAT vamos a gestionar estos RUC de los contribuyentes que permitan también la formalización ante el ente nacional. Y no nos hemos olvidado del lado sur de Megantoni. La campaña empieza la quincena de junio, detalló Rentas Megantoni. Desde Chocoriari hasta Quitaparay. Camisea y Chivancoreni no entrarán en esta segunda campaña porque tendrán una fecha especial por ser la capital distrital. La parte sur estamos programando aproximadamente a la quincena de junio en la cual vamos a también visitarlos y esperamos el apoyo de todos ustedes. En nuestro caso, el impuesto predial que tiene que pagar todo dueño de tierra aplica solo a los asentamientos rurales de Megantoni porque la ley de tierras comunales excluye de este pago a las comunidades nativas. El jefe de Rentas contó que ya existen avances con los presidentes de Chintorini, Michagua y Alto Michagua. Se vienen ejecutando ya las conversaciones con los presidentes de todos los asentamientos rurales, los cuales van a emitir ya información respecto a planos, respecto a contribuyentes o socios que tengan ellos y nosotros hacer la formalización vía visita también, pero ya con una cantidad exacta de contribuyentes. Rentas Megantoni reiteró su meta de alcanzar las 100 licencias entregadas este 2021. Actualmente tenemos solo 47. Muy bien, entonces hemos visto lo que ha sido este importante viaje que ha hecho el CPC Julio Hilari de la oficina de rentas de Megantoni entregando sobre todo mayoritariamente licencias de funcionamiento. Lo que hay más acá en Megantoni son tiendas de abarrotes o multiservicios, esas tiendas que te venden arroz, azúcar, papa, arroz, aceite, leche, esas son las que abundan aquí en el distrito de Megantoni. Sobre todo están focalizadas en la zona de Nuevo Mundo, Miaría y un poco en Kiriguete. El resto tenemos hoteles, tenemos restaurantes y tenemos ferreterías en menor cantidad. Todas estas 20 se van a entregar ya en la quincena del mes de junio. Se viene también otra campaña para el lado sur, el lado desde Camisea hasta Quitaparay. Camisea y Chivancoreini van a tener una fecha especial, nos indicaba el CPC Julio Hilari por ser capital del distrito. También se ha visto lo que es el tema del impuesto predial. Es el impuesto que se paga por ser dueño de una tierra. Las comunidades nativas están alejadas de este impuesto, no lo pagan porque la ley los protege. Sin embargo, los asentamientos rurales sí lo tienen que pagar. Es lo que nos ha indicado el licenciado CPC Julio Hilari. Y también se está haciendo un trabajo con ellos, con los asentamientos rurales, para inscribirlos y luego ya que paguen este autovalúo. Vamos a una pausa y regresamos con más en nuestro informativo. En breves instantes retornaremos con más información en el Megasemanario. En el Megasemanario presentamos el pronóstico del tiempo. En el Megasemanario, acontecimientos que marcaron historia, un día como hoy. Hoy, 29 de mayo, se celebra el aniversario del Parque Nacional del Manu en Madre de Dios. Y en la región Cusco se celebra el Corpus Christi. Un día como hoy, en 1877, se desarrolla el combate naval de Pacocha, entre la escuadra británica del Pacífico y el buque peruano Huáscar, que se había revelado a favor de don Nicolás de Piérola. En 1909, seguidores de Nicolás Piérola llevan a rastras al presidente Augusto Beleguía hacia el Congreso, fracasando en su intento de hacerlo renunciar. Y en el 2008, el Perú firma el Tratado de Libre Comercio con Canadá y Singapur. Hermano Megantoniano, este 2021 vuelve pensión 65 y bono 600 a nuestro distrito. Este 31 de mayo, podrás cobrar por segunda vez tu dinero en la comunidad nativa de Nuevo Mundo. No te lo pierdas. La lista completa se publicará en nuestra web, redes sociales oficiales, y se enviará a cada jefe de comunidad. Megantonio. Buenos resultados rumbo al Bicentenario. La Municipalidad de Megantoni, en este 2021, conformó distintas comisiones de trabajo, las cuales son presididas por integrantes del Consejo Edil. Por ello, hermano Megantoniano, tú, junto a nuestros regidores, podrán acceder a información de avances de trabajos que impulsa nuestra municipalidad a través de las diferentes comisiones. Infraestructura y Mantenimiento. Regidor Cristóbal Ríos Álvarez. Desarrollo Económico y Ambiental. Regidor Edgar Piño Díaz. Desarrollo Social y Servicios. Regidor Walter Dalguer Loaiza. Administración, Planeamiento y Presupuesto. Regidor Roberto Italiano Pascal. Desarrollo Ecoturístico, Biodiversidad y Electrificación. Regidora Marlene Piñarreal Serrano. Contribuyendo al desarrollo del Distrito Energético del Perú, Megantoni. Buenos resultados rumbo al Bicentenario. Regidor Cristóbal Ríos Álvarez. Nosianinka, Pipotase Takerika, Garika Pogichibaka Sanotayro, Pagabeake, Pimpotata, Atakerora, Inkenishi. Garapatiro Pipotiro, Inkenishi, Aikiro, Ontinka Misekantanakira, Chichienka, Pipotakerika, Agabeake, Agakaera, Aguionkareki. Irorotari, Omponia, Antanakempa, Iragakaira, Coronavirus. Pipotakerika, Ariotarikara, Pogamaga, Kero, Shinchitaga, Kero, Rila, Kipachi. Oshibokaye, Tantarira, Pangilinchi. Abega, Gatakerorika, Irorotari, Onkenantanakienpari, Anko Gakotanakienpara, Ampinabenta, Kirora, Abono, Ashi, Agipachite. Garapi, Magisantiro, Ogarip, Opotaganira, Terira, Irorotamairinchi, Oka, Antabitantengani. Aikiro, Ainyo, Multa, Onake 4, Ontiri, Seishiri, Agarini, Iragabeake, Irashitakoitakaera. Agamako, Tabakienparo, Ganiri, Agashitaro, Maika, Otimapakera, Pandemia. Pineaba, Kero, Rika, Ompota, Kienpara, Inkenishi, Pinka emakiri, Inaigakira, Soraruegi, Kamiseaki, Nirira. Pinianta, Kienparo, Oka, 980122201, Ontirika, Pinka emakiri, Seguridad Ciudadana, Ashi, Distrito. Pinka emantakienpari, Oka, 962885012, Ontirika, 943944513. Megantoni, Onegindetana, Kienpara, Kametirini, Ogongetako, Tanakienparo, Bicentenario. Escuchen todos los hogares del distrito de Megantoni. El CISFO es el sistema de focalización de hogares. Tiene como objetivo dar la clasificación socioeconómica en los hogares con la cual podrán ser evaluados por los programas sociales como Juntos, Pensión 65, Beca 18, CIS, FICE y Trabaja Perú. Por eso acércate a la unidad local de empadronamiento de tu municipalidad y solicita el empadronamiento de tu hogar. Y recuerda, lleva el DNI de todos los integrantes de tu hogar, un recibo de luz o un recibo de agua, solo si tuvieras los servicios. Megantoni, buenos resultados, rumbo al Bicentenario. ¿Sabías cuánto dura el virus del COVID-19 en cada superficie? En guantes desechables, de 2 a 8 horas. En aluminio, 8 horas. En cartón, 24 horas. En acero, 48 horas. En plástico, de 2 a 3 días. En vidrio, 4 días. En madera, 4 días. Cuídate y cuida a tu familia. Respetemos las disposiciones sanitarias emitidas por el Ministerio de Salud. Quédate en casa. Megantoni, buenos resultados, rumbo al Bicentenario. Regresamos a su informativo, el Megasemanario. Continuamos acá en la comunidad nativa de Censa, que ya está también próxima a celebrar un año más de aniversario este 15 de junio. Este mes de junio también tenemos otros aniversarios. A propósito, tenemos el aniversario el 2 de junio, el día miércoles, de la comunidad nativa de Chivancorín. Y el 4 de la comunidad nativa de Nueva Vida. Vamos a tener bastantes celebraciones en estos primeros días del nuevo mes de junio. Continuamos con nuestro informativo. Tenemos más información, más notas que hemos recogido en la semana. Vamos con lo que es el proyecto PESES, de la Gerencia de Desarrollo Económico. Hemos ido hasta el asentamiento rural de Michagua y hemos visto el trabajo que se ha realizado ahí. Se viene a cumplir, también se va a cumplir lo que es la meta de las 150 mil entrega de alevinos, de peces de paco y entre otras variedades de peces que también se crían ahí. Vamos a ver la nota a continuación. En el extremo norte del distrito de Megantoni, en Michagua, Alto Michagua y Dubái se vienen criando los peces de la variedad de paco. El proyecto tiene por meta entregar 150 mil alevinos y 21 toneladas de alimentos. Así lo contó el residente, ingeniero Pedro Romero. Y pues hoy día, como usted mismo ha podido apreciar, después de tantas gestiones que se ha hecho, hoy día hemos trasladado el alimento balanceado que le corresponde a la primera etapa de entrega a cada uno de los beneficiarios. Y el día lunes estaremos entregando también alevino, lo que le corresponde. En esta etapa, para concluir ya lo que es la primera campaña, estamos considerando 21 toneladas entre inicio, crecimiento y acabado. El día lunes estaremos entregando cerca de 13 millares de alevinos para completar todo lo que es la primera campaña. Estos tres asentamientos rurales suman 32 beneficiarios. Estamos entre Vista Alegre, Dubái y Alto Michagua. Entre los tres tenemos 32 beneficiarios. Pues bueno, yo la verdad quiero agradecer a cada uno de los beneficiarios de los seis asentamientos rurales que corresponde al proyecto, a todos los presidentes de las comunidades, y en sí, en realidad, a los beneficiarios. Pero sin embargo, yo creo que cada uno de nosotros pone su granito de arena como para cumplir con las metas trazadas, con la finalidad de que cada beneficiario esté de acuerdo, al menos con el inicio de lo que es la crianza de peces amazónicos. Mediante las capacitaciones brindadas por el proyecto Peces, se ha mejorado la calidad de crianza de estos animales. Cada uno de los beneficiarios, de una u otra manera, durante el tiempo de ejecución, ha aprendido lo que es la crianza de peces. Y eso no se ve, definitivamente no se ve. Pero sin embargo, ese es un gran apoyo, y es un componente bastante importante en lo que es la sostenibilidad del proyecto, la sostenibilidad de la crianza de peces amazónicos. Como vemos, pues, la intervención o la producción no es suficiente. Entonces, yo creo que con todas las capacidades, las capacitaciones, las asistencias técnicas, cada uno de los beneficiarios ya tiene la capacitación en su cabeza y al menos ya va a poder producir en el tiempo que está estipulado. Conversamos con uno de los beneficiarios de Mishagua, Tomás Cisneros Pacheco, quien nos contó su experiencia y sus expectativas. No, es muy interesante, ¿para qué? Es muy rentable, y es más, es para el consumo, ¿no? Para poder llevar el alimento a nuestros hogares, de la poza hacia la casa directa, que ahorita ya peces en el río ya no se encuentran. Entonces, yo creo que es una buena alternativa tener estas crianzas para el sosten del hogar. Mi idea es tener tres, uno hacia mi izquierda y el otro hacia mi derecha, cosa que así tener paralelo, ¿no? Allá más pequeños, en este lugar un poco más grandes, y allá ya listo para el mercado, cosa que sea rotativo y no me esté faltando para poder llevar al mercado, porque así como uno nomás que hago, lo cosecho todo y me quedo sin nada, otros seis meses, ¿no? Entonces yo creo que debe ser paralelo, cosa que no falte el mercado. Sí, nos tratan de apoyar de muchas maneras para poder saber cómo es el manejo, ¿no? Desde los alivinos hasta tener listo para el mercado. Ya nos dan conocimiento, por ejemplo, cuáles son las enfermedades que les puedan tener y cómo resolver los problemas o las enfermedades, cómo tratar de curarlos de esa manera. Sí, recibimos esas capacitaciones. Él nos señaló que tiene interés en el futuro por la crianza del paiche para el deleite de sus comensales. Por el momento he criado solamente Paco. Posteriormente estaré viendo tal vez el Gamitana o otras especies que pueden ser mejores por acá. También estoy apuntando a tener lo que es el paiche. Quiero ampliar un poco más. No creo que tengo terreno ahí suficiente para hacerlo y estoy pensando, Dios permita que se haga. Ya que el pescado es un alimento muy nutritivo, saludable y todos quieren comer el pescadito. En este lugar, ¿quién no quiere comerse un paquito frito? Excelente. El proyecto ya registra un avance de casi 97% y un presupuesto de más de 10 millones de soles. Muy bien, hemos visto esta nota bastante interesante de lo que ha sido la crianza de peces en el lado norte, ¿no? Que comprenden a todo lo que son los asentamientos rurales de nuestro distrito de Megantones. Son una buena cantidad de peces lo que se están entregando aquí y ya vamos a estar cerca de la meta para cumplir este objetivo de la gerencia de desarrollo económico. Son peces de buen tamaño los que se van a tener aquí y ya muchos están pensando en abrir un negocio, ¿no? A propósito de la nota que estábamos hablando anteriormente. Los restaurantes también están en apogeo y esperemos que estos pacos lleguen también a la mesa de nuestros comensales y nuestros visitantes que llegan aquí al distrito de Megantoni. Vamos con nuestra última nota. CODISEC, esta importante Comisión de Seguridad Ciudadana, también la tenemos aquí en el distrito de Megantoni, se reúne cada dos meses. Algunas veces de manera ya virtual debido a la pandemia y en esta oportunidad hemos tenido la presencia del alcalde Daniel Ríos. Se van a conformar tres juntas vecinales más. Van a ser las de Puerto Guayana, la de SENSA, donde nos encontramos actualmente, y también la Junta Vecinal de la Comunidad Nativa de Camisea. Estas tres van a ser las nuevecitas que vamos a tener próximamente. Ya tenemos otras. Tenemos en Nueva Vida, tenemos también en otras zonas diversificadas de nuestro distrito de Megantoni. Vamos a ver la nota a continuación. La segunda reunión del Comité Distrital de Seguridad Ciudadana CODISEC del 2021 de Megantoni registra ya cuatro juntas vecinales, la de Portobango, Nueva Vida, Miaría y Puerto Rico, recién formadas este año. Próximamente se sumarán las de Puerto Guayana, Camisea y Senza, cuya labor principal es velar por la seguridad de los comuneros de su localidad. El técnico César Illa, responsable de la Secretaría Técnica de CODISEC Megantoni, destacó su importancia. Son organizaciones muy importantes que se deben conformar a nivel distrital para que puedan involucrarse con los trabajos de seguridad ciudadana. Bueno, las cultas asesinales son los ojos y oídos de la Policía Nacional. Está a cargo de la Policía Nacional mediante el promotor policial, mediante la Oficina de Participación Ciudadana que tiene un promotor policial. Bueno, esta actividad es muy urgente en vista de que necesitamos que los niveles de índices delictivos no se acrecenten. Al menos hay que mantener o erradicar estos hechos, estos delitos que se cometen acá en el Vapo Urbano. Si bien es cierto que es tranquilo, es pacífico todas las comunidades, sin embargo se observa infinidad de delitos. en delitos sexuales a menores de edad, tráfico de trata de personas. También tenemos infinidad de casos de violencia familiar que por desconocimiento no son denunciados. El reciente comisario de Camisea y del Distrito, Teniente William Huancas García, se mostró voluntarioso en conformar estas juntas vecinales y rondas comunales. Y coordinando con el secretario responsable de la Secretaría Técnica del Codicé, el Distrito de Benantoni, estamos viendo las coordinaciones para poder avanzar con lo que establece la ley con relación al Codicé y Ciudad Ciudad de Benantoni. para conformar lo que ya sabemos las juntas vecinales, las rondas comunales, a efecto de que coayude a la Policía Nacional como la única autoridad presente solamente en la comunidad de Camisea, pero abarcamos toda la condivisión del Distrito de Benantoni, todas sus comunidades y sus asentamientos rurales. Es necesario conformar y si ya se conformó la junta vecinales, darle la validez como corresponde, ¿no? Y a través de ello darle los beneficios y poder registrarlos tanto en la autoridad policial como en la autoridad de la municipalidad distrital. Y es muy importante el tema del acercamiento que debe realizar la policía comunitaria con relación a las juntas vecinales para que ellos apoyen a lo que es la lucha contra la criminalidad y la delincuencia que sucede en muchos lugares del Distrito de Benantoni. El comisario también detalló que los delitos más frecuentes en Benantoni son violencia sexual, violencia familiar, en muchos casos ocasionados por el consumo de alcohol. Ante ello el jefe de la microred de camisea biólogo Johan Espinosa dijo que la posa de salud ya cuenta con una psicóloga para atender a estos pacientes que necesiten conversar con un especialista en salud mental. Nosotros queremos aportar la parte de salud y también la parte de psicólogos en cada uno de estos casos. Nosotros ya contamos con el psicólogo para que puedan dar seguimiento a estos casos. y también la parte de salud. Esta salud no solamente en las personas abusadas sino también como manera de prevención en adolescentes, en infestantes, en las parejas de los infestantes dando charlas de sensibilidad en cómo debe haber una mejor interrelación entre las personas y evitar que estos índices de violencia disminuyan aquí en nuestro distrito. En la reunión también participaron de manera virtual el director del colegio de camisea, el coordinador de seguridad ciudadana de Nueva Luz, la jefa de Kirigeti, Jessica Vargas, y el jefe de Poroto Bango, Wilbel Torres, Gregorio. Este último pidió mayor atención de la policía y la visita a su comunidad. El alcalde Daniel Ríos finalizó la reunión con unas palabras de compromiso de acción ante cualquier emergencia en seguridad y salud, poniéndole atención sobre todo a los niños y niñas del distrito. Cuando hay emergencia de salud eso también es fundamental. Si nosotros no formamos parte, echamos a la entidad en el distrito de salud que responde a la necesidad, nunca podemos solucionar, podemos causar bastante dolor. Y sigo eso para que estos trabajos se articularan, presentemos el plan de acción para organizarnos bien y disponer de las embarcaciones de emergencias donde se pueden vacionar, por ejemplo. Hace poco ha habido informaciones, personas extrañas en diferentes lugares, no hay nadie. Entonces, a pesar de que el ejército peruano no es su competencia, es de policía nacional. Entonces, creo que tenemos que trabajar desde la policía nacional, ejército peruano, teniendo gobernadores, autoridades comunales, sumar este esfuerzo para poder garantizar el trabajo por lo tanto que podríamos ver resultados como seguridad. Entonces, yo creo que de mi parte como alcalde del distrito estoy apostando la seguridad y la ciudadanía de mi pueblo para garantizar su estabilidad, su seguridad, especialmente es a los niños, a las niñas del distrito para aquellos que no se preocupen. El burgomaestre dijo que las audiencias públicas pendientes a realizarse este año se resolverían de manera virtual ante la pandemia por el COVID-19. Muy bien, esta nota interesantísima de las juntas vecinales. Las juntas vecinales es el refuerzo, son los ojos y los oídos de la Policía Nacional del Perú y brindan seguridad a la población. Ya tenemos formadas en lo que es en la zona de Portobango, en Nueva Vida, en Miaría y también en Puerto Rico y las que se vienen son en Puerto Guayana, en Censa, aquí, y también en Camisea. También habló en esta reunión importantísima, como hemos visto, el comisario de Camisea o el comisario acá del distrito de Megantoni. Él ha informado que tenemos delitos, no son como de la ciudad, pero también tenemos delitos de violencia familiar, tenemos delitos de violencia sexual, entre otros. El responsable también de la red, de la microred de salud de Camisea, el biólogo Johan Espinosa también brindó su aporte y dijo que ya se cuenta con una psicóloga. La psicóloga es la que va a brindar ese apoyo para estas personas que quizás la necesitan en lo que es ayuda psicológica, ayuda mental. Vamos ya a finalizar nuestro importante informativo con nuestro bloque ya característico, el bloque Aprendiendo Más Chigenga a cargo de la profesora Isela Priale. A esta hora presentamos el bloque Agoiganaquerora Más Chigenga Aprendiendo Más Chigenga En estos breves minutos compartiremos con ustedes nuestra identidad cultural, por ello hoy aprenderemos más de la lengua originaria Más Chigenga por ejemplo. Vamos a preparar Masato Tame Antingaseye Oguiroki Quiero aprender a tejer No Kuake No Gotakera No Amatakera Vamos a cazar Mi hermana Teje Kuzma Ogari Pirento Oamataque Mancha Muy bien Nos despedimos de la comunidad nativa de Senza y próximamente vamos a estar ya en otras comunidades ya hemos lanzado desde Camisea por supuesto Sivan Koreni Asientamiento Rugal Chintorini también estuvimos presentes en Nuevo Mundo y en Kirigeti dos veces por primera vez estamos llegando del lado norte a la comunidad nativa de Senza que próximamente está cumpliendo años el 15 de junio también saludamos también a las comunidades de Chivan Koreni este 2 de junio está cumpliendo años y también a la comunidad nativa de Nueva Vida Muy bien nos despedimos hasta el próximo sábado Chau 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 El Mega Semanario programa producido por la Oficina de Relaciones Públicas e Imagen Institucional de la Municipalidad de Megantoni los invitamos a acompañarnos con su grata sintonía en nuestra próxima edición a esta misma hora y por este espacio informativo Chau Chau Gracias por ver el video.